210 años se cumplen de aquel 25 de mayo de 1810, estaríamos desayunando con churros y café caliente, ni hablar, café no, chocolate caliente, ni hablar en Plaza de Mayo, que recién veíamos a Alejandro Moreira con tanto frío, pero bueno, la pandemia también suspendió eso, por supuesto estamos hablando de lo más trivial de todo. Después tenemos que pensar en el Tedeum, por primera vez en la historia se va a hacer también vía teleconferencia con Mario Poli en la catedral, hablándole a una cámara, con Alberto Fernández en Olivos, mirando una pantalla y así con tantos otros gobernadores. Bueno, y en ese sentido, muchos se preguntan, ¿y los festivales tan característicos de la Ciudad de Buenos Aires que se organizan para esta fecha? Bueno, para tener la respuesta lo tenemos a Enrique Bogadro, que es el Ministro de Cultura de la Ciudad. ¿Cómo estás Enrique? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo va? Muy bien, bueno, calculo que ustedes también estarán adaptándose a esta nueva normalidad. Sí, efectivamente, desde que comenzamos con esta cuarentena junto a Horacio lanzamos una plataforma que se llama Cultura en Casa, la pueden encontrar en buenosaires.gov.ar barra culturaencasa, donde todos los días estamos presentando una programación cultural con obras de teatro, con recitales, con películas, hay una sección para los más chicos, hay también una sección de talleres para vincularse a alguna disciplina artística y hoy, celebrando justamente nuestras fiestas patrias también desde casa, es muy importante que nos quedemos en casa, que cumplamos con esta necesidad de mantenernos a cierta distancia, pero no por eso estar conectados, estar juntos justamente a través de la cultura. Claro. Presentamos para el día de hoy el Festival de Mayo, que es una gran celebración que a partir de las 11 va a estar aconteciendo en toda una serie de escenarios, la diferencia es que, a diferencia de los festivales que organizamos habitualmente, en este caso son escenarios digitales, con lo cual, en diferentes cuentas del gobierno de la ciudad, tanto del área del Ministerio de Cultura como del área de Gastronomía y de Vida Saludable, vamos a tener durante todo el día invitaciones constantes a participar, a que seamos protagonistas, tanto desde la usina del arte como desde la cuenta de festivales vamos a tener, por ejemplo, distintas versiones del himno nacional, en, digamos, gracias a diferentes artistas, vamos a tener juegos para los más chicos, en museos y en patrimonio, en las cuentas del museo, patrimonio y casco histórico, vamos a tener justamente la recreación de esos días históricos, digamos, donde empezó a nacer nuestra patria, y va a haber también allí información, series, datos de color, trivias que tienen que ver con esta jornada tan importante, y desde Capital Gastronómica y Vida Saludable, vamos a tener recetas, no solo las recetas criollas tradicionales, justamente para aprender a desarrollar los platos típicos, sino también versiones más modernas, con lo cual va a ser un día realmente muy intenso, con la participación de muchas y muchos artistas, y esperamos también muchísima gente que desde su casa celebre la cultura, celebre la gastronomía, sobre todo celebre nuestra identidad en una fecha tan importante. Claro, y por ejemplo, la usina del arte, que era un símbolo, siempre lo es, ¿no? Pero antes de la pandemia, cuando llegaba la semana de mayo, la usina del arte, digo, para tomarme de un ejemplo, era casi el epicentro de los festejos, esto que vos contás que se va a emitir desde la cuenta de Usina del Arte, ¿son obras o eventos que se grabaron ahí, por ejemplo? ¿O son de archivo? ¿O son de las personas que suelen trabajar allí, que ahora están en otro lugar? Son una combinación. La mayoría de los contenidos van a ser contenidos en vivo, por ejemplo, tenemos a Juliana López May y Rodrigo Matera, que están habitualmente en la usina del arte, ella, Juliana, es la responsable del área de gastronomía de la usina, que van a estar cocinando en vivo, justamente recetas patrias, pero también tenemos versiones grabadas del himno que se han encargado a propósito de esta fecha, por ejemplo, himno desde Salta a la Linda, va a estar participando Daniela Toro. Tenemos también el himno para chicos por los casurros, como te contaba, hay un montón de actividades infantiles y la usina se destaca justamente por su programación infantil. Hay una entrevista a Tomás Lipán, un enorme músico de nuestro folclore, que se la va a hacer Gaby Plaza. En fin, esto por mencionar la cuenta de la usina, pero en festivales tenemos también, por ejemplo, la marcha de San Lorenzo, tenemos himnos del rock, tenemos un poco de blues con Débora Dixon, y te contaba también el resto de las cuentas. Casco Histórico BA va a estar, por ejemplo, contando mitos y verdades sobre el 25 de mayo, Museos BA tiene toda una serie de contenidos vinculados a los museos, entre ellos la posibilidad de crear, esto para chicos, un taller para crear tu propia escarapela. En Capital Gastronómica, para ir justamente a la gastronomía, tenemos, por ejemplo, a Pietro Sorba con Juan Braceli en vivo, tenemos a Dante Liporache, tenemos distintos contenidos que van en esa dirección. Quiero destacar, sobre todo en nuestro equipo, a Vivi Cantoni, la subsecretaria de Gestión Cultural, a Héctor Gatto, el responsable de gastronomía en la ciudad, que han tenido esta idea de justamente mantener vivo el espíritu de esta celebración, pero en un formato digital que nos permita celebrarlo desde casa. Claro. Y tengo una última pregunta, Enrique, que lo sé, escapa a tu área, de hecho es casi para el gobierno nacional, porque tiene que ver con la economía, y casi también, en todo caso, tiene que ver con la economía, pero del gobierno de la ciudad. Pero la pregunta, la hago igual porque es tu área. Sabemos que los pequeños teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires, bueno, los centros culturales, o los grandes teatros también que hay, la están pasando mal, no es nada personal contra ellos, es la pandemia, fue lo primero en cerrarse, va a ser lo último en abrirse, eso nos queda clarísimo a todos. Pero me imagino mucha gente que está mirando la tele ahora, que debe estar diciendo, pregúntale acerca de qué tipo de ayuda podremos recibir, o cuando reabran, o ahora en el mientras tanto. Ayuda económica, está el gobierno nacional con esa cuestión, que ayuda a monotributistas, o el IFE, etc. Pero cuando por fin puedan reabrir los centros culturales, o los teatros, ¿hay algo pensado para darles un empujoncito adicional, o ahora para que no la pasen tan mal? Mirá, es muy importante tu pregunta, porque justamente hay que tomar conciencia del difícil momento que está atravesando todo el sector cultural. Por supuesto el independiente, la ciudad de Buenos Aires tiene casi 500 espacios culturales independientes, entre salas de música, teatros, centros culturales, pero todos los espacios culturales, porque los teatros comerciales tienen mucha gente a su cargo y están cerrados desde que comenzó la pandemia, y así con el resto de los espacios culturales. La ciudad está trabajando en dos o tres líneas, digamos, en este sentido. Por un lado, lanzamos una línea de apoyo, y es importante destacarlo, es también un apoyo económico de parte de la ciudad para los espacios culturales. De hecho, está abierta hasta el 28 de mayo la convocatoria del Fondo Metropolitano de las Artes. Es una convocatoria de emergencia que lanzamos justamente para acompañar a los espacios más chicos, a los artistas. Pensemos que la mayoría de los artistas trabajan en la informalidad, no tienen una red de contención, y hoy no tienen ninguna capacidad de desarrollar su trabajo en los escenarios, que es lo que habitualmente hacen. Así que si les interesa, pueden ir a Buenos Aires, gobar barra Fondo Metropolitano, para encontrar toda la información. Bien. Pero además venimos trabajando con las asociaciones que representan al sector, elaborando distintos protocolos para pensar juntos cómo van a ser los escenarios de reapertura. Cuando se pueda, por supuesto, y siguiendo lo que dicten las normas las autoridades sanitarias, pero queremos ir ganando tiempo para pensar juntos de qué manera la cultura puede volver a presentarse frente a un público, por supuesto con medidas de distanciamiento social, y siempre que, digamos, insisto, las autoridades sanitarias lo permitan. Pero nos parece que es importante también para llevar ánimo al sector, estar trabajando juntos en estos escenarios de vuelta parcial a la actividad. Clarísimo, Enrique. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, y que tengamos unas felices fiestas patrias. Los esperamos para celebrarlo en el Festival de Mayo. Seguro, claro que sí. Muy bien, muy amable. Nosotros pasamos de hablar del 25 de Mayo, tenemos la escarapela, hablamos de la patria. Gracias.